Buenas noches, se va acercando la Navidad, hoy ya es víspera de Nochebuena, 23 de diciembre, último informativo de esta semana ante unos días muy familiares, pero que también tendrán actors en el gym como podremos ver durante este espacio titulares y comenzamos. La Hermandad de la Alegría ha anunciado hoy que los cantores de Ixpalix pasarán por el gym dentro de su gira La Pasión Segura Andalucía, será el próximo 28 de febrero en el Teatro Victoria, aunque las entradas se pondrán a la venta en los próximos días. La Asociación de Peñas de Tamboileros aprueba los presupuestos de 2016 e informa en su última asamblea de las gestiones realizadas y la preparación de la próxima cuarema y Semana Santa. La UPA Unión de Pequeños Agricultores nos ha hecho hoy un balance de lo que ha sido el año en nuestra comarca para esta organización agraria, haciendo especial hincapié en las inclemencias meteorológicas, en el cambio político y normativo y en el agua. El Bolíbol de Dinero ha organizado hoy una jornada de convivencia en colaboración con distintas ampas en el pabellón del Colegio del Rosario antes de tomarse las vacaciones de Navidad. La Hermandad de la Alegría sigue realizando actividades culturales en su firme paso por desfilar el año que viene en Semana Santa, mientras se resuelve su petición hecha al Ayuntamiento para procesionar el domingo de resurrección de forma ajena. La Asociación de Cofradías La Hermandad ha anunciado hoy en rueda de prensa en el Colegio Compañía de María que han cerrado un concierto de los cantores de Ispal y dentro de su espectáculo La Pasión Según Andalucía será el próximo 28 de febrero en el Teatro Victoria. De la Hermandad de María Santísima de la Alegría, en colaboración con Baviera Producciones, vamos a traer a allí a cantores de Ispal y con su espectáculo La Pasión Según Andalucía, todo un referente en espectáculos Semanas Santeros en nuestro país, sin duda el más grande y el más llamativo que hay. En la gira hemos conseguido meter a allí dentro de esta gira como única localidad por esta región. Vamos a acodearnos con otras ciudades como Granada, Málaga, Madrid, Córdoba y hemos tenido al final el orgullo de poder traer a cantores al pueblo. El espectáculo será el domingo 28 de febrero de 2016. Serán dos pases en el Teatro Victoria, uno a las 6 de la tarde y otro a las 9. Las entradas serán numeradas porque son limitadas, claro está. También contaremos con la colaboración para el espectáculo de la banda de cornetas y tambores Virgen Reina. Esperan llenar el teatro con más de 600 butacas, el precio 18 euros anticipada y 22 en taquilla. Sí, claro, el teatro encima está cometiendo por ley unas reformas, se van a quedar alrededor de 600, 600 y alguna butaca. Entonces, bueno, ya es mucha la expectación que está creando también fuera de allí, gente de muchas localidades de Murcia, de Albacete, de Alicante, que nos están preguntando ya la forma de venta. Las entradas empezarán a la venta el martes 29 de diciembre y con un precio de 18 euros anticipada, 22 en taquilla. Un precio pues muy bueno, la verdad, para un espectáculo de dos horas. Precio que incluso está abaratado respecto a otras localidades con mucha más población y con teatros mucho más grandes. Entonces, es un precio muy atractivo y que el espectáculo, bueno, pues lo merece sin duda ninguna. En cuanto a la situación de la hermandad, con esa petición que hicieron ante el ayuntamiento de tener una procesión propia, el domingo de resurrección también nos daban su opinión. Esperando al ayuntamiento la petición que se le hicimos para procesionar en octubre, bueno, pues estamos a finales de diciembre. De vez en cuando llamamos, pasamos para el ayuntamiento para ver. Todavía siguen deliberando. Como hemos dicho anteriormente, pensamos que la respuesta será afirmativa. No tenemos ningún motivo para pensar que esa respuesta vaya a ser negativa, ya que la libertad de manifestación de cualquier asociación está expuesta en la Constitución y tampoco conlleva, bueno, pues ningún tipo de problema, porque incluso las dos manifestaciones que puede haber en la calle ese día son dos procesiones, son de la misma religión y bueno, y vamos, empezando por lo religioso que es, ya debemos contar que todo debe ser armonía y paz. Entonces, no pensamos que vaya a haber ningún problema a la hora de darnos el ok para desfilar. La hermandad ya tiene todo preparado, desde las túnicas hasta el trono para salir la próxima Semana Santa, en 2016. Sí, el trono está prácticamente acabado, será presentado en cuarema, la gente se está haciendo con sus túnicas, tomándose sus medidas, arreglándole las túnicas a la gente que está deseando salir y por lo demás, pues todo lo demás también lo tenemos ya medio cerrado. Estamos pendientes nada más que del ok y ya hemos hablado con bandas, tenemos ahí bandas que incluso desde hace dos meses están apalabradas con nosotros y no van a negociar con nadie hasta que nosotros les digamos un sí o un no, entonces, bueno, pues solo esperar, instar al ayuntamiento a que nos dé ese informe lo antes posible porque, bueno, hay mucha gente pendiente de ese ok, hay mucha gente pendiente tanto de la hermandad como bandas de fuera, como, bueno, más cosas que queremos traer. El sábado por la tarde se reunieron en la sede de la asociación de peñas de tamborileros, distintas peñas y tamborileros a nivel individual para asistir a la sesión ordinaria que había convocado. En ella se realizó la información de las gestiones realizadas en las últimas semanas como el concurso de fotografías para la revista Tambor 2015 o el plan integral de colaboración con las tamboradas con la recogida de propuestas. Además, se presentaron y aprobaron los presupuestos de 2016. Todo eso nos lo contaba el presidente en nuestros estudios. En este caso han sido muchas y numerosas, pero por decir las más importantes, reuniones con el alcalde de nuestra ciudad para ver el tema museo. También hemos tenido reuniones con la comisión técnica del Museo de Semana Santa y Tamborada en cuanto a planificación, porque el ayuntamiento quiere que se realice una inauguración exposición antes del acuarema o a principios del acuarema con los principales temas, lo que es tamboradas y lo que es procesiones. Y luego también otra de las gestiones realizadas ha sido la asistencia en Baena al consorcio nacional a la reunión anual que se suele realizar del tambor y el bombo, así como la presentación de lo que es las jornadas que van a ser en 2016 también en Baena. Entonces, principalmente con otra reunión, con lo que es las turbas de Cuenca, en la cual pues estamos preparando lo que va a ser una exposición de la tambora de Llinera allí en Cuenca. En cuanto a la información de la revista Tambor 2016, el presidente informaba que se han recibido la mayoría de artículos, textos y fotografías. Está haciendo un estupendo trabajo y maquetándola, puesto que este año como viene miércoles de ceniza, el 10 de febrero, nada más pasar lo que es navidades hay que entregárselo a la imprenta para que lo puedan hacer. El carter también está terminado y ahora se está en el proceso de elaboración de textos y poner toda la información que viene en el carter. También se habló del plan integral de colaboración con las tamboradas y comentaba la intención de mejorar en higiene, limpieza o información y también de las reuniones que han tenido con con baristas y otros colectivos. Hemos tenido y estamos teniendo reuniones con diversos colectivos, tanto baristas como también peñas y otros grupos sociales que participan y están presentes en lo que es las tamboradas intentando de crear un plan estratégico que va a ir pues principalmente por cuatro líneas, una que será higiene, otra seguridad, otra información dentro de lo que es las tamboradas, pues de horarios, de sitios donde están ubicados nuestros contenedores de basura, váteres, etcétera, etcétera, ¿no? Para que todo el mundo sepa, entienda y comprenda lo que es la importancia de mejorar y de ir perfeccionando lo que es las tamboradas en cuanto a tanta gente, tanta masa y todo eso, pues que salgan lo mejor posible. Sin duda el aspecto y el punto más importante fue la presentación y la aprobación de los presupuestos 2016 que salieron adelante por unanimidad con un importe de poco más de 27.000 euros. Entonces son unos presupuestos muy austeros, se han bajado considerablemente de los del año pasado, hemos reducido en gastos y vamos, principalmente destacar, pues que en la escuela de tamborileros, estos años atrás estábamos organizándola junto con Frank Pae, seguimos organizándola, pero en la parte económica que ellos aportaban, pues tenemos que aportarla a nosotros. Luego, pues lo que es presentaciones, revistas, carteles, jornadas, diversos certámenes de fotografía, premio, cartel infantil, etcétera, etcétera. Entonces son unos presupuestos que están en torno a los 27.400 euros y que, bueno, pues consideramos que van a ser apropiados. Hay dos novedades importantes, una que va a ser lo de certamen o de percusión o lo que va a ser una especie de certamen concierto de percusión. Queremos hacer lo que es la ciudad de Yin, la ciudad de la percusión más importante a nivel nacional e internacional, puesto que somos el mayor número de tamborileros. En cuanto a momento en las tamboradas y la percusión es muy importante para el Yin y por eso queremos potenciarla. También lo que es dentro del plan estratégico que decíamos de mejorar las tamboradas, pues también para paneles, información y todo eso y tal. Hay otra partida presupuestaria que está en torno a los 2.000 euros, una cosa así y que vamos, esperemos que surta efecto y que venga bien para la mejora de estas propias tamboradas. Desde la unión de pequeños agricultores y ganaderos han querido valorar el año haciendo un balance de agricultura, ganadería y medio ambiente, tanto a nivel nacional como provincial y comarcal. Lo que nos interesa en Campo de Yin son varias las cuestiones y polémicas que se han tratado este año y hoy su secretario ha venido a nuestros estudios para explicarnos sus conclusiones en tres bloques, situación meteorológica, cambio político y normativo y el tema del agua. Se está terminando el año, un año que ha sido bastante problemático en distintos aspectos y bueno, pues por empezar por algún punto empezaría comentando los aspectos meteorológicos que hemos tenido durante este año en nuestra comarca. Empezamos teniendo una sequía también bastante importante en la primavera del año pasado y también tuvimos durante el mes de marzo las heladas que nos dejaron las cosechas de la fruta, sobre todo el albaricoque, bastante mermada. Recuerda que el final del año se está caracterizando por una reducción muy importante de las lluvias que está afectando a la cosecha del olivar y a los herbáceos. El volumen de agua envasada también se está reduciendo respecto a la media de los últimos años. También hablaba del sistema de seguros agrarios que se ha mantenido la reducción de presupuesto y por otro lado se han aprobado distintos instrumentos de aplicación de la política de desarrollo rural a través del FEDER para el periodo 2014-2020. La política agraria común que dicen que hay muchos problemas e incertidumbres y el cambio político que también se ha dejado notar en este caso de forma positiva. Este año en cuanto al tema político más importante, pues lógicamente ha sido que hemos tenido en el mes de mayo unas elecciones tanto locales como regionales que han producido en la región un cambio de gobierno y también aquí en nuestro ayuntamiento, en Ellín. En principio, la valoración nuestra de este cambio con los nuevos consejeros que hay y también con el ayuntamiento es una valoración positiva porque el diálogo que antes era era inexistente, pues bueno, ahora es un diálogo fluido el que tenemos con la Administración, tanto local como regional. Nosotros hemos venido denunciando que no era la PAC que nosotros queríamos. De hecho, en nuestra comarca se produce un grave perjuicio porque los cultivos hortícolas y los cultivos frutícolas no tienen ayuda del pago básico de la PAC. Hay un descenso en lo que son las indemnizaciones o las subvenciones que venían cobrando los agricultores de media de un 15%. Lo hemos denunciado, lo hemos manifestado y por desgracia ahora este año cuando se ha terminado en más del 90% de los perceptores de la PAC de aquí de nuestra comarca de cobrar el viernes pasado, pues es cuando la gente al echar cuentas está viendo que le está faltando eso, una media de en torno a un 15% en lo que viene cobrando. A lo largo de 2015 se han aprobado los planes hidrológicos de las diferentes desmarcaciones hidrográficas y los planes de riesgo de inundación. El trasvase de Tajo Segura, por ejemplo, también ha estado en boca de todos o las últimas polémicas del agua en nuestra comarca. De regantes y usuarios del Alto Segura, hemos participado en la manifestación que se llevó a cabo en Murcia, que tengo que decir aquí que fue un éxito, el que hubiera tantos agricultores que se desplazaran a Murcia, desde Albacete, precisamente a manifestarse ante la Confederación y a pedir agua. La verdad es que hubo una participación bastante importante, sobre todo de gente también de nuestra comarca, y también participamos de forma muy activa en las jornadas que sobre el agua se realizaron aquí hasta ahora más sobre el mes de octubre-noviembre, que también fueron un éxito tanto por la cantidad de gente que vino de toda la comarca como por la calidad de los ponentes en las que estuvo el consejero. Y bueno, pues la verdad es que las jornadas resultaron muy interesantes para saber en qué disposición estamos y a dónde queremos llegar. Por otro lado, yo junto con el secretario regional, con Julián Morcillo, estuve en el mes de septiembre en la Confederación, donde nos reunimos con el presidente de la Confederación, con el jefe de la Oficina de Planificación y con el comisario de Aguas, a fin de trasladar varias demandas que tenían algunas comunidades de regantes de nuestra comarca. Remarcaba también la UPA otros asuntos, como el acuerdo esperanzado pero insuficiente para ellos en la cumbre del clima, la pérdida de renta de los cultivos herbáceos, el año positivo para los olivareros, a pesar de la escasa cosecha, que se generalizan los contratos para la uva, un año complicado para cultivos industriales, las importaciones que se mantienen hundidos, los precios del arroz, los precios sostenidos para la fruta y la ruina para las hortalizas, precios muy bajos para los avicultores, gravísima crisis, nos dicen de precios de la leche de vaca, precios por debajo de costes para el porcino y la carne de conejo como producto reclamo en la gran distribución. Hablamos de deportes y de las convivencias que en este caso están haciendo los distintos clubes y las modalidades deportivas que se practican en nuestra ciudad. En colaboración con algunos ámpar de nuestra ciudad, el Club Volleyball Ciudad de Yin ha organizado esta mañana una jornada entre los berjamines y alevines en el pabellón del Colegio del Rosario. Hasta allí hemos acudido a ver el ambiente que se respiraba. Bueno, pues hoy lo que se quería hacer es una convivencia de todas las ampas, la han disputado el Ampa del Rosario, el Ampa de Compañía María y el de Capuchinos. Con esto se quiere hacer que los niños se diviertan, hagan unión en el pueblo, que no hagan la guerra cada uno por su lado, es más para que se diviertan y practiquen el voleibol. Es un club, el Ciudad de Yin, que acaba de nacer como quien dice y se supone que vais a mantener el equipo masculino, ¿no?, en varias categorías. Sí, acaba de nacer este club. Bueno, mejor dicho, el club es de hace muchos años, cuando habían dos, cuando jugaba Jesús Marín, pero bueno, se ha retomado otra vez y la cosa es hacer una base de vole aquí en Yin, que como se ha perdido hace unos años, volver a retomar las cosas y seguir para adelante. El voleibol ha tenido mucho recorrido, mucho prestigio en el Yin y bueno, ha llegado incluso a haber dudas de que dejara de haber voleibol. Por lo que vemos, si nos dices, pues estamos enhorabuena porque va a continuar. Sí, la verdad es que sí. Yo te puedo decir mi experiencia, que he sido también jugador de aquí de Yin y con mi generación, por así decirlo, se acababa el voleibol masculino. Y bueno, esto es bueno para que las generaciones de atrás sigan creando ilusión al pueblo, con el voleibol y bueno, seguiremos trabajando para que el voleibol nunca se acabe en Yin. Tú que has jugado, sabes perfectamente que esta zona de convivencia viene muy bien, ¿no? ¿Qué aporta estas convivencias al equipo? Pues aportan, sobre todo, que entrenen más, experiencia y que empiecen ya a relacionarse con cosas de ser entrenadores o ser árbitros, porque no se acaba el voleibol solo siendo jugador. Después de que eres jugador, se abre otro mundo, igual que puedes ser entrenador o árbitro. Te puedes dedicar a ello en otra cosa. ¿Ya habéis elegido la fecha navideña por algo en especial? Sí, más que nada porque como ya han acabado las clases, para que puedan asistir los máximos niños posibles, por eso hemos elegido la fecha navideña. David, coméntanos tú, porque bueno, tú que te has criado, digamos, también con el voleibol desde pequeño, ¿cuál es el secreto de que en Yin guste tanto el voleibol y haya salido tanto de nuestra frontera? Mira, como me decían en Cuenca, porque he estado allí dos años, que aquí en Yin nacemos con un balón de voleibol debajo del brazo, que es que parece que lo tenemos en el ADN. Aquí en Yin, no sé por qué, pero cualquier chiquillo sabe jugar al voleibol. Es igual que a mejor en otros lados saben jugar al fútbol, pues aquí no. Aquí el voleibol parece que lo llevamos en la sangre y es que cualquier chiquillo se ponga a jugar sabe. Y lo que queremos es que esto vaya adelante. Precisamente vamos a vivir también la mayor fiesta del voleibol nacional, en este caso en Guadalajara, que va a acoger la tercera edición de la Copa de España de voleibol. Además, se han desbordado todas las previsiones. Categorías de base, cadete masculino y femenino, infantil masculino y femenino, será desde el domingo 27 hasta el martes 29. El club de voleibol Juventud de Yin, junto al Murcia Norte, serán protagonistas, ya que tres jugadores procederán del Juventud de Yin, Carlos Albert, Armando Martínez y Daniel Sánchez, junto al resto del equipo murciano, dirigidos por los técnicos Javier Marín, José Ángel Tomás, Carlos Garbí y Víctor Tomás. Y como les decíamos, ya la semana pasada no son pocos los conciertos de Navidad que podremos disfrutar estos días en el Yin. Si el fin de semana pasado fue el turno de la Banda de la Santa Cruz y la del Dolor, este fin de semana posterior al día de Navidad, será el turno de la Santa Cecilia, la Juventud Musical, el concierto de Clavicémbalo y el de Navidad de Agramón. La Unión Musical Santa Cecilia de Yin vuelve a celebrar un año más su tradicional concierto de Navidad, compartirá escenario la Parroquia de la Asunción con la sección infantil de la Asociación, la Banda Juvenil Infantil de la Unión Musical Santa Cecilia. Será a las seis de la tarde, donde entretendrán y dirán que intentan sorprender al público, comenzará con la interpretación de la Banda Juvenil y luego será la Unión Musical. La Juventud Musical de Yin, por su parte, también tendrá ese mismo día el concierto de Navidad, en este caso a las siete y media de la tarde, en San Roque. Ya nos vamos al domingo 27 de diciembre, en la Parroquia del Corazón de Jesús, a las seis de la tarde habrá un concierto de Clavicémbalo de Johann Sebastian Bach, Los Gustos Reunidos, concierto al estilo italiano y Obertura a la manera francesa por parte de Gregorio García Ruiz Clavicémbalo. También el presidente de la Asociación Amigos de Agramón nos envía la información sobre el concierto de Navidad que se celebrará este domingo en Agramón. Además, invitan a todos a este concierto y nos recuerdan que, como siempre, intentarán también sorprender y llenar la iglesia de esta pedanía llinera. Y vamos ahora con otras noticias, antes de terminar el informativo, en esta sección de información de forma más resumida. José María Martínez se ha dirigido a nosotros, nos dice, como ingeniero de pura cepa, al menos por 16 costados, para informarnos que hoy, 23 de diciembre, ha participado en el concurso Saber y Ganar, que se emite por la 2 de Televisión Española a partir de las 4 menos cuarto. Dice que, a pesar de ser residente en Murcia, su condición de nacido en Egin, de la que se siente orgulloso, se menciona por parte de Jordi Hurtado, tanto en la presentación como en diversas ocasiones. Dice José María que su relación con Egin sigue siendo importante debido a mantener vínculos personales y familiares. Precisamente ahí estábamos viendo en el programa a José María. Tenemos a José María Martínez. Bienvenido, José María. Muchas gracias. José María, de Ellín, de Albacete, y residente en Murcia. Así es. Ahí está, repartido, Ellín y Murcia. Cerquita estamos. Es licenciado en Ciencias Empresariales y me dice, estoy prejubilado. ¿Qué ha? Estoy prejubilado. Esas cosas que pasan. Prejubilado de banca. Millonario en vacaciones. Anda. El próximo lunes, 28 de diciembre, a las 8 y media de la tarde, se celebra en el Salón de Arturo de la Casa de Cultura el octavo ciclo de conferencias España Hoy, una jornada cultural organizada por El Prendimiento. Contará con el exjugador y exentrenador del Real Madrid y de la Asociación Española, José Antonio Camacho. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente autoriza un trasvase de 6 hectómetros cúbicos para el mes de diciembre a través del acueducto Tajo Segura. Dicen que en cumplimiento de la normativa y el acuerdo a la propuesta de la Comisión Técnica Responsable de aplicar las reglas de explotación del trasvase. La cantidad de agua trasvasada garantiza, nos dicen, todos los suministros de la cuenca cedente, así como el abastecimiento de las cuencas receptoras, dos millones y medio de personas de las provincias de Murcia, Alicante y Almería. El organismo es el responsable de aplicar las reglas de explotación de esta infraestructura que ha tenido en cuenta la situación excepcional del nivel 3 en la que se encuentran los embalses de cabecera. Por parte de los deportes, el ADB GIN se despidió de 2015 con una fácil victoria. La quinta de la temporada ha costado un Daimiel errático en ataque ya que se quedaron apenas 44 puntos por los 59 de los EGINEROS. Los EGINEROS se despiden así del año y el Daimiel solo hizo estos puntos para, de alguna manera, maquillar el marcador final. Volveremos a informarles ya el año que viene de cómo sigue la temporada para el equipo de baloncesto de nuestra ciudad. Y vamos ahora con la previsión meteorológica. Como han podido ver estos últimos días, ha cambiado la tendencia. Niebla y más frío que los últimos días. Vamos a ver lo que nos deparan estos días ya de Navidad, Nochebuena y también el fin de semana. Día idéntico al de estos últimos días en la comarca para mañana. Nieblas que estarán presentes casi toda la jornada. Temperaturas máximas que pueden quedar muy por debajo de lo previsto debido a esa niebla mínima sin cambios relevantes. El viento soplará con rachas débiles de componente sureste. Por tanto, nos esperan unos días festivos algo más bajos de lo que nos podíamos esperar debido a esta niebla. En allí tendremos 17 máximas, 5 las mínimas con bastantes nubes. También el resto de la comarca sufrirá esta bajada considerable de temperaturas hasta los 16-15 grados las máximas y de 2 a 5 las mínimas. Así que será una nochebuena y una Navidad fría. Pero eso sí, también bastante habitual en lo que suele ser estos días de diciembre. Una información de Meteor. Y nos vamos a despedir así del informativo, precisamente el último informativo de la semana. Como saben, mañana ya es nochebuena. Les ofreceremos un especial de Tiempo de Ilusión con reportajes especialmente dedicados a esta noche tan especial del año. Luego a partir de Navidad y también durante el día de la mañana van a poder ver todos los villancicos que hemos grabado de los colegios durante estos días. Los conciertos de Navidad, como no, y durante el fin de semana también tendrán programación especial navideña. Así que esperemos que disfruten estos días con su familia y sus seres queridos. Y el lunes nos volvemos a ver con la programación habitual de Televisión Eri. Buenas noches y que pasen unos felices días. Gracias.